¡Todo bueno y alineadores! Ayer te dijeron a notar lo que estabas produciendo de ti Y por eso yo te he hecho decir Bueno, que falta de receta de ceniza Así que yo te quiero aún Has confundido mi fraqueza Me has comentado que muero por ti Que falta de receta de ceniza Así que yo te quiero aún Has confundido mi fraqueza Me has comentado que muero por ti Por eso te voy a contestar Para que lo sepas de una vez Que lo mío no se fue Pero que falta de receta de ceniza Así que yo te quiero aún Has confundido mi fraqueza Me has comentado que muero por ti Que falta de receta de ceniza Así que yo te quiero aún Has confundido mi fraqueza No me has comentado que muero por ti El camisero es un cancha El camisero es un bárbaro El camisero es un cancha El camisero es un bárbaro El camisero es un bárbaro Por la calle las muchachas Ya no pueden entender Esa tentación de que tiene el camisero Dice Teresa Que cuando me viena Dice Tomaza Déjame llevar Ya no hay vuelta Darme de segunda Y sin esa Esa la viste Yo no me pico lo que tiene El camisero Dejamos en el robo El camisero No me pico lo que tiene El camisero Dejamos en el robo El camisero Y esta la viste Es famosa La original de Manzanillo Y el grupo Quédate ahí mismo En ese acorde Un caso particular En un psiquiatra Me encontré Un músico Que se hallaba En la consulta Preguntaba Yo quiero que usted Repita Cual pasitas Tomaza Salé Para aguantar Alojado Y no ser Desafinado Oiga Miren aquí Muchas pastillas Lo pones El que hace Para no me acercó El niño No me anillo El Si propio No me atrobo Me atrobo Me atrobo Como la dame Las camellias Y el Me atrobo 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 Es el lujo de desintería que te borré en mi corazón. Y creo que falta de repito en César, ni no si sabe hacer eso. Creo que falta de repito en César, ni no si sabe hacer eso. Creo que falta de repito en César, ni no si sabe hacer eso. Creo que falta de repito en César, ni no si sabe hacer eso. Pero, ¿qué falta de repito en César? 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 Una vez más, ¿qué falta de repito en César? Pero, ¿qué falta de repito en César? Pero, ¿qué falta de repito en César?